Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección, nuevamente otra operación en vivo y en directo. Ah, en vivo no, pero sí con Tutti. Estamos trabajando ahora, ya vimos que la estructura funciona perfectamente, porque sin estructura no pasamos a corregir nada. Un cuento de don, Cristian Acevedo. Venga para acá Cristian Acevedo, muestre esa bucha. Hola, hola. No, no, no estés bien. Bajá acá, poné la cara al lado de acá. Hola, tenés que dar un beso también. Ahí está. Buah, Cristian Acevedo, gran valor de este se dice, auspicia esta operación, su sociedad novia. ¿Y qué consiguió tu madre? ¿Qué consiguió siguiendo los consejos de Delfina y de toda esta gentusa? Tu muerte, Emilio, eso conseguí. Que te me murieras tan lleno de vida que estabas y no hay peor castigo. Bueno, nosotros somos de la tendencia a cepillar este tipo de elementos suprasegmentales del idioma. ¿Saben por qué? Porque molestan el ojo. Cuando no hacen falta, no hacen falta. Y esto creo que es un caso. ¿Y qué consiguió tu madre? ¿Qué conseguí siguiendo los consejos de Delfina y de toda esta gentusa? Tu muerte, Emilio, eso conseguí. Que te me murieras tan lleno de vida que estabas y no hay peor castigo. Mucho menos para una madre que ahora sufre la soledad, que sufre la culpa. Fíjense, aparte de la corrección de estilo, cómo Cristian instala directamente el tema. Una madre que se demoró el hijo y se siente culpable de eso en apenas, apenas, apenas 50 palabras, 51 palabras. De entrada, uno tiene que entrar quemando goma, haciendo que el lector se empiece a recopar con el cuento en la primera línea, directamente. ¿Y qué consiguió tu madre? ¿Qué conseguí siguiendo los consejos de Delfina y de toda esta gente? Pues ahí ya sabemos que es la madre. Mi único hijo, mi amor, mi compañía de todo momento. Bueno, en nuestro... hoy le contaba a Gloria Ortiz que nosotros tenemos un método interesante que ubicamos palabras todo el tiempo y que utilizamos las palabras por lo general para cepillarlas o por lo general y también para sacarles brillo, ¿no? La palabra hombre es una palabra de esas, la palabra pájaro. Un hombre es un bombero, un cura, un psicólogo, qué sé yo. Pero es mucho más preciso decir los bomberos salieron del cuartel que los hombres salieron del lugar. La palabra momento es una. Creo que es mucho más afectivo y efectivo, Cristian, decirlo así. Mi único hijo, mi amor, mi compañía. 38. Yo sé que esto, no le vamos a revelar nada al lector, esto concurre, es intención, concurre al cuento. Pero bueno, esto lo dejo a tu criterio porque en realidad cuando decís mi único hijo, mi amor, mi compañía, ahí también está haciendo que sea mi compañía de todo momento. Y aparte en el contexto va a figurar eso también. 38 años y tantas cosas por vivir, tantos sueños que habrán de quedar interrumpidos, incumplidos para siempre. Todo porque cedían esas constantes recriminaciones. No es saludable que un hijo permanezca así de unido a su madre, siempre decían. Siempre decían. A ver, ¿por qué me trabe acá? Siempre. Mirá por qué me trabe. Bueno, jóvenes argentinos, jóvenes argentinos, denme pelota cuando les digo que quieren en voz alta. Porque cuando uno lee en voz alta y se traba es porque alguna cosa ahí ha aparecido. ¿O no? ¿Qué me contan? Bueno, si no me tienen fe, por supuesto. Pero miren, se puede hacer esto. Yo ya lo tenía, le tenía ganas a alguien. Dice, mi único hijo, mi amor, mi compañía, 38 años y tantas cosas por vivir, tantos sueños que habrán de quedar interrumpidos, incumplidos, todo porque cedía ante esas constantes recriminaciones. ¿Conforme? Bien, ahí está. No es saludable que un hijo permanezca así de unido a su madre, siempre decían. Ignorantes, infames. Va a ser mejor para los dos, asegurada, fina, insidiosa, culpable de tu muerte. Todos ellos. Pero sé que yo también tengo la... Miren el entrenamiento de Acevedo. En lugar de decir lo que diría un autor normal, él es un autor excelente, un autor normal diría todos ellos son culpables de tu muerte. El tipo entrenado encuentra el verbo ser o directamente ni lo escribe. Ya el estilo ya se va forjando de esa manera. Porque el que llega por primera vez a nuestro programa sepa que una de las palabras interesantes para encontrar en nuestros textos es el verbo ser. Culpable de tu muerte, todos ellos. Miren qué importante, tiene como un valor de denuncia el tono. No es lo mismo decir todos ellos son culpables de tu muerte, que decir culpables de tu muerte. Todos ellos. Es como una bronca, ¿no es cierto? Y un reproche, tal cual. Pero sé que yo también tengo la culpa, no debía hacerles caso. ¿Cómo pude creer que ellos sabrían mejor que yo, mejor que tu propia madre, qué cosa era mejor para vos? Mi emirito es tan sano y tan ligado a mí. Siempre rondándome, siempre protegido. ¿Ves lo de todo momento está implicado acá? Siempre rondándome, siempre protegiendo y buscando también en la proximal contacto mi protección. Qué interesante que antes se habían ubicado la palabra siempre. El tipo tuvo un track lingüístico porque alguna carajada inconscientemente estaba anotando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Uno dice, pero Marcia y acá no. Y no, esto es por algo que le explicaba yo y a Gloria también. El tema de la anáfora. La repetición intencional, que acá se nota a todas luces que es intencional, agrega, suma, siempre rondándome, siempre protegiéndome, buscando también en la proximal contacto mi protección. Yo me voy a jugar a algo, mirá. A ver, vamos a probar, porque en un taller, experimentamos en el taller, no cuando uno ya compra el libro y se tiene que joder. Cuando encuentra esas carajadas, se quita sin punto ni coma. Esos parlos que empiezan una parte y terminan cinco páginas después y que terminan. Si es que uno terminó, porque también, fíjense que esta literatura, esta antiliteratura, ¿quién la va a leer? Pero bueno, también, digamos, como decía Anderson Inver, ¿no? Novelas sin personajes, novelas sin intriga, novelas sin tiempo, novelas sin espacio, novelas sin escenario y también novelas sin lectores, ¿no? Qué guachito, como la señal clara el viejo. Mi emirito, tan sano y tan ligado a mí, siempre rondándome, siempre protegiéndome y buscando siempre en la proximal contacto mi protección. ¿Y con un también? ¿Y también buscando siempre? No, él también estás explicando el siempre. Igual lo vamos a probar, ¿eh? Dice, siempre rondándome, siempre protegiéndome y también buscando siempre. ¿Ves que se diluyó? Ahí está. Y tan ligado a mí, siempre rondándome, siempre protegiéndome y buscando siempre en la proximal contacto mi protección. Acuérdense, en el cuento El Collar, Mopazán, el traductor dice, siempre alegre y siempre seductor, algo así, decía. Es una maravilla ese uso de la anáfora cuando es buscada, ¿no? Y tan ligado a mí, siempre rondándome, siempre protegiéndome y buscando siempre en la proximal contacto mi protección. Bien, miren, hablando un poco de la palabra siempre... ¿Cómo? No importa tanto lo que uno cuenta, sino cómo lo cuenta. Esto es lo que haría, por ejemplo, un autor normal. En ese lugar, llovía siempre. Bueno, apaga el lugar, sabemos que la buscamos. En ese lugar, llovía siempre. Un autor que ya está con un cinturón naranja, cinturón verde, por ahí, hace esto. Llovía siempre. Y un genio como fue Rafael Pinedo, que en Paz Descanse, el autor de este plot, esta maravilla de Interzona. Hace esto. Voy a despejar para que después lo reponen, miren. Y después, así, así, muchachos, arranca uno de los capítulos de Plop, una gran, gran novela de la literatura argentina. Falleció prematuramente su autor, pero lo recordamos en este programa. Uno de los capítulos empezaba exactamente así. Llovía siempre. Y después, punto y aparte, sigue la historia. Fíjense qué maravilla. Vamos a poner cómo haría un cinturón amarillo. En ese lugar llovía siempre, que ya bastante cuesta escribir así, ¿eh? Ojo. La gente agarra y dice, en esa zona descendían del cielo los hilos de plata que mojaban todos los adoquines. Pero el cinturón amarillo, eso es el cinturón blanco, el cinturón amarillo empieza por esto, ¿no? En ese lugar llovía siempre, ¿no? El cinturón naranja dice, llovía siempre. Y el cinturón negro pone este tipo de cosas que son tan, tan subjetivas, ¿o no? Llovía, siempre. Busquen Plop, Interzona. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Le gustó esto? Sí. Bien. Ah, bueno, lógico. El que no le gusta esto, olvídese. Al que no le preocupan estos problemas, váyase de mi canal, ¿listo? Desuscríbanse, no vengan a mi taller, olvídense de sus sueños de ser escritores, si es que lo tuvieron. Se entiende que la persona que viene a este taller y que, digamos, ve nuestros programas, le preocupan estas cosas. Si no, ¿para qué? ¿Te imaginas un entrevistado en una revista de Pueblo, Gloria, que le dirá? Ah, no, a mí no me gustan los caballos. ¿Qué? ¿Lo explico? ¿Te imaginas como decía mi maestro Vicente Batista Mozart diciendo, yo en mi vida escuché música? Mi mirito, tan sano, y como siempre el ojito se va para arriba, no se queda acá, no se queda acá. Puede haber una palabra determinada en Sion que ande por acá, que no creo en el caso de Acevedo, porque él revisa, lee, está leyendo voz alta, lee en voz alta. ¿Ve? Ahí está la gran diferencia. En la película aquella del pibe Clint Eastwood, de Million Dollar Baby, yo vi por el fondo un cartel que decía, en el gimnasio, que la diferencia entre un boxeador mediocre y un muy buen boxeador son las horas de gimnasio que pone el segundo. Así que yo diría que la diferencia entre un buen escritor y un escritor excelente es justamente la lectura en voz alta. Lo acabamos de ver, yo me trabé con algo y no sabía, pero yo me conozco, digo, ¿qué pasó acá? El genialillo maligno me dijo que me trabara, o había alguna carajada en el estilo, había alguna carajada en el estilo. ¿Será que la vejez? Bueno, entonces mi mirito más sano y tan ligado a mí, siempre rondándome, siempre protegiéndome, buscando siempre en la posición de contacto mi protección. ¿Será que la vejez me ha hecho más débil? Porque hasta hace una semana jamás había yo obedecido a esta gentuza entrometida que me contaminaba con sus críticas y sus corrompidas opiniones. Esta coma no va. No, no es necesaria. Estas de las 23 palabras también, estás bien, saben que hasta la palabra número 30, después capute. ¿Será que la vejez? ¿Me haces un café? Hacé algo, Cristian Acevedo, bastante existe en el cuento, pero pone dos de Zacarina, dos de Zacarina, ahí está. ¿Será que la vejez me ha hecho más débil? Miren, para mí es un privilegio tenerlo a un autorazo como Cristian Acevedo, sirviéndome café. ¿Eh? Miren ustedes. ¿Será que la vejez me ha hecho más débil? Porque hasta hace una semana jamás había yo obedecido a esta gentuza entrometida que me contaminaba con sus críticas y sus corrompidas opiniones. ¿Qué me contaste? ¿Por qué accedí entonces? Me dio hoy por estúpida, por vieja. Bueno, mira, lo mismo, Cristian. Ahora le voy a poner al lector. Ahí está, para que lo vea bien. Mirá, mirá, mirá. ¿Mundo seguido? ¡Claro, claro! Ah, ahí está, mirá. Fíjate, me dio hoy por estúpida, por vieja. Bueno, después yo les enseño algo de yapa. ¿Cómo tachar? Hoy estaba haciendo la naranja de hoy que tenía que ver con la tachadura. Mirá, vas a formato, vas a formato, vas a fuente. Tachado, simplemente. Aceptar y ya está. Muchas veces por ahí uno tiene que decirle, mirá cómo era antes. Decirle al jefe en el laburo. Hay una cosa que realmente distingue. Ahí está. Bueno. ¿Por qué accedí entonces? Me dio hoy por estúpida, por vieja. Mirá cómo le duele. Gracias, Germán. Muy amable. Tiene que haber sido ese milio, los años. Bueno, y dame cuenta de por qué este espacio activo. Yo no lo pondría. No estaba. ¿Ah, no estaba? No. Yo tampoco lo pondría. Yo tampoco lo puse. Claro, lo hice yo para mostrarles el ejemplo. Muy bien. ¿Por qué accedí entonces? Me dio por estúpida, por vieja. Tiene que haber sido ese milio, los años. Porque desde el día en que naciste yo había podido reparar aquellas voces. Bueno, una pregunta que me hiciste respecto al texto de Gloria hoy. Mirá, Cristian. Claro. Si va a una parada. Exacto, exacto. No podés hacer esto. Porque desde el día en que naciste, no, porque desde el día en que naciste, bueno, yo opto por la que optaste vos de movida. Ninguna. Cuanto menos coma, mejor. ¿Por qué? Sí, querido. Hay un tema, porque el cuento trata, el cuento se basa en que la gente reprocha el lazo que el hijo tiene con la madre. Sí. Y si la madre dice que desde el día en que nació tiene que reparar esas voces, eso es imposible, porque en realidad uno cuando nace sí necesita de la madre, ¿entiendes? Sí. Porque desde el día en que naciste yo había podido reparar aquellas voces. No tiene necesidad de hacerlo. Había conseguido ignorarlo. Ah, es muy inteligente lo que acaba de decir. Ojo. Pensá lo que dice, porque sin espoilar el cuento al lector, ¿no? Pero no es el día en que naciste, en todo caso será más adelante. Eso, ahí está. ¿Tratamos de hacerlo ahora? Bien, Gabriel, ¿eh? Tiene que haber sido eso, Emilio, los años. Porque desde el día en que naciste yo había podido reparar aquellas voces. Había conseguido ignorarlas. Está bien, ¿eh? Bueno, felicitaciones, Emilio. A todos. A la tía Isabel, a la vieja del barrio, que no para de insistir con el asunto. Este es otro de los usos, lo que pasó con Gabriel recién, de un buen taller literario. Uno está muy metido en el estilo, el otro, el escritor, también está en su historia. Y de repente un compañero. Es muy bueno trabajar en el taller individual. Eso es bárbaro, se aprovecha mucho el tiempo. Pero muchas veces la gente, los otros intereses de hacer, ven cosas que ni yo pude llegar a ver. Tiene que haber sido eso, Emilio, los años. Porque yo había podido reparar aquellas voces. Había conseguido ignorarlas. Quedó bárbaro. A todos, a la tía Isabel, a las viejas del barrio, que no para de insistir con el asunto. A las asistentitas sociales, enviadas, vaya a saber Dios, en nombre de quién. A las mestritas, que se empecinaban en que tenías que ir al colegio como los demás. Pero vos no eras como los demás. Incluso a tu padre, ausentamos, que nos había abandonado antes de que vos cumplieras. Esto se puede eliminar. Con el antes y el después, se puede decir antes de que o antes que. Se puede decir después de que y después que. No es ni queísmo, ni de queísmo. Una para menos es una para menos. Y a mí se me cayó de la boca recién. Yo lo noté cuando leí en voz alta. Y por eso que leí en voz alta, insisto. Incluso a tu padre, ausentamos, que nos había abandonado antes que vos cumplieras seis meses. Es decir que, diez largos años después, pretendía, bueno, este qué. Mirá vos, ya al ojo mío ya lo estaba mirando. Incluso a tu padre, ausentamos, que nos había abandonado antes que vos cumplieras seis meses. Y quien, diez largos años después, pretendía regresar a nuestra vida como si nada. Y lo rechacé. Los dos lo rechazaron. A ver si se entiende esto y si es pertinente. Incluso a tu padre, ausentamos, que nos había abandonado antes que vos cumplieras seis meses. Y quien, eso no será más. Ah, eso no tiene sentido. Incluso a tu padre, ausentamos, que nos había abandonado antes que vos cumplieras seis meses. Bueno, acá el queque. Para que no moleste, ponle un punto acá. Incluso a tu padre, ausentamos, es uno de los que es, se puede reemplazar por un punto y digo, siempre, esto es regla, tómenlo como un dogma. Incluso a tu padre, ausentamos, nos había abandonado antes que vos cumplieras seis meses. Y pensar que diez largos años después, pretendió regresar a nuestra vida como si nada. Y lo rechacé. Los dos lo rechazaron. ¿Cómo nos damos fuerza mutuamente, Emilio? Y no necesitamos que un desconocido... Bueno, yo lo leí así. Si lo tengo que leer como está escrito... ¿Cómo nos damos fuerza mutuamente, Emilio? ¿Eh? ¿Qué te parece, Emilio? ¿Eh? Carajo. Carajo. Como dice Granato ahí en el fondo. Extraño tus mimos, Granato. Ya va a aparecer en un programa. Vamos a contar toda la verdad sobre ese individuo llamado Adrián Granato Marcato. ¿Cómo nos damos fuerza mutuamente, Emilio? ¿Qué te parece, Cristian? Y no necesitábamos que un desconocido, porque eso era para nosotros. Ya fíjense cómo uno se va dando cuenta... Esto es la maestría de Edgar Allan Poe en aquello del corazón del actor. ¿Cómo uno se da cuenta que el personaje está más del frasco? ¿Eh? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo nos damos fuerza mutuamente, Emilio? Y no necesitábamos que un desconocido, porque eso era para nosotros, se inmiscuiese nuestro hermoso y estrecho vínculo. Y pobre hombre, no soportó que fuésemos tan unidos vos y yo. Que fuésemos inseparables. La teisa ve lo mismo. Emilio ya es un adulto. Es imprescindible, imprescindible. Decía Emilio, vos sabés cómo le gusta usar esa palabra. Ahora, imprescindible que lo dejes madurar. A ver si le repito acá. La teisa ve lo mismo. Emilio ya es un adulto. Bueno, acá... La teisa ve lo mismo. Ya es otro personaje. Por eso el punto y aparte, ¿ves? Emilio ya es un adulto. Es imprescindible. Imprescindible, decía Emilio. Vos sabés cómo le gusta usar esa palabra. Es imprescindible que lo dejes madurar. La teisa ve lo mismo. Y Emilio ya es un adulto. Es imprescindible. Imprescindible, decía Emilio. Vos sabés cómo le gusta usar esa palabra. Es imprescindible que lo dejes madurar. Ya es hora. Ya es hora. Es hora de que cortes el cordón. Es lo más sano. Es lo más natural, decía. Y en el hora de delfina. Delfina y decía, tiene una rima fea. Entonces, decía la bruja. Esto es lo de Márquez. Márquez en aquel programa que le mostré. Eso de la carpintería. Agregar alguna palabra que no es necesaria. Pero que hace que el lector no despierte. De esa hipnosis. La teisa ve lo mismo. Emilio ya es un adulto. Es imprescindible. Imprescindible. Decía Emilio. Vos sabés cómo le gusta usar esa palabra. Es imprescindible que lo dejes madurar. Ya es hora de que cortes el cordón. Es lo más sano. Lo más natural. Decía la bruja. Natural y madural. Tiene una rima fulera. Y podemos hacer algo parecido. Como lo que decíamos recién. Esto no va a rimar con nada. La teisa ve lo mismo. Emilio ya es un adulto. Es imprescindible. Imprescindible. Decía Emilio. Vos sabés cómo le gusta usar esa palabra. Es imprescindible que lo dejes madurar. Ya es hora de que cortes el cordón. Es lo más sano. Lo más natural y lógico. Decía. La huesta parece estar poniendo el lógico. Es una palabra de la tía. Viste ahí es lógico. Que termina es lógico. Por eso no va todo junto. ¿Qué? Sacando las comillas de ella sola. ¿Qué? No va todo junto. Porque está hablando del mismo personaje. Sí, es verdad. A ver. Claro. La cita del personaje empieza acá y termina acá. Bien granato. Estás pendiente de darme algunos besos. Pero eso no te impide estar atento. Felicitación. Ahí está. La tía sabe lo mismo. Emilio ya es un adulto. Es imprescindible. Es imprescindible. Es decir, Emilio, vos sabés cómo... Vos te metiste. Subite en el lomo de un tigre y vas a ver cómo te va a ir. ¿Eh? ¿Vos sabías el tigre? ¿Vos te llegás granato a subir a mi lomo y te...? Dejémoslo ahí, por favor. A veces uno se tiene que tragar sus palabras. ¿Qué acabo de decir? Subes a mi lomo de un granato. No, por favor. Aparte dicen que raspasen. La tía sabe lo mismo. Emilio ya es un adulto. Es imprescindible. Es imprescindible. Es imprescindible. ¿Vos sabés cómo le gusta usar esa palabra? Es imprescindible que lo dejen madurar. Es hora de que cortés el cordón. Es lo más sano, lo más natural y lógico, decía la bruja. Y nebrar delfina. Que este último tiempo no había día que pasara sin que nos visitase. Dos puntos. Y nebrar delfina. Este último tiempo no había día que pasara sin que nos visitase. Ahora lo veo claro. Nos quería separar, desunirnos. Por eso siempre estaba que Emilio necesita privacidad. Que Emilio ya es todo un hombre. Que ya es hora de que Emilio conozca una mujer. Que se casi todo eso que repetí que yo no comprendí sino hasta ahora. Perfecto. Bueno, muy bien por el sino, que no es lo mismo que sino, aunque mucha gente, la gran mayoría, lo confunde. Siempre, que para reconocerlo, tienen que ver que siempre tiene que haber una negación antes del sino. Y acá la encontramos. Esto fue una regla interesante que puso en el Facebook una vez a Analia Pinto. La genia de Analia. Que de acá le mandamos un saludo. Vos, Emirito, en cambio, eras más que feliz. Lo sé. Jamás un reproche. Jamás exigiste a aquellas absurdas libertades que los otros, entrometidos, reclamaban toda vez que tenían oportunidad. Mi Emirito. Qué vieja estúpida fiel aceptar las sagradurías. Qué idiota ha sido. Es mi culpa. Lo sé. No debí. Lo que decíamos recién. Mirá. No debí. ¿Ah? Bueno. Acá ojo. Acevedo no habla, pero asiente. Sí, sí. El tipo con la bocha hace pum, pum. ¿Y dónde están ellos ahora? Todos los que se llenaban la boca con sus pedagogías infames. ¿Dónde se han ido ahora? Que te me fuiste para ahora, coma, eh. Que te me fuiste para siempre. Cuando dijiste que de fina ni a darnos el pesa me vino. Sola me dejaron. Sola con mi culpa. Con el recuerdo de esa tarde de debilidad que asumí el riesgo de consentir a todos ellos. Gentusa que ahora me vista. O sea, que baja la mirada cada vez que me ve. Y cierran las cortinas y siguen con su vida como si tal cosa fingiendo que no ha pasado nada. Sola he quedado, Emilio. Como sola actué esa tarde. Remotizar un poco más. Aquella tarde. Más que esa, aquella. Tiene otro peso. Imagino que habrá algún aqueso por ahí. Puede ser porque vos conocés eso. Bueno, ya lo vamos a encontrar, Mirá. Vamos a ponerlo así para no olvidarnos. ¿Ven? Ahí está. Muchachos no usen la computadora como si fuese una máquina de escribir de lujo. Es una computadora. Es un profesor de texto. Ahí tienen entonces esto que es lo que vamos a sacar con un cartelito para ver si aparece alguna cosa. También se puede buscar. Pero no quiero detener el estilo. Tarde en que morirías. Acá hay una pausa. Sola he quedado, Emilio. Como sola actué aquella tarde. Tarde en que morirías. Tarde en que morirías. Tarde en que morirías. Tarde en que yo me convertiría en tu homicida. No molesta tanto. No molesta tanto. Ahora lo vamos a ver. Bueno, tráiganme un escribano o tráiganme una biblia y pongo la mano acá arriba. Esto yo no lo he visto. Ojo. Ojo. Lo digo porque parece que estuviéramos ya corrigiéndolo. Esto ya viene de la casa de Cristian Acevedo. Laburar así. Hay veces que uno dice, a mí me tendré que pagar por trabajo insalubre. Honestamente. Pero laburar así es por el piloto automático. Y el cuento se lee solo. Prácticamente no tuve que hacerle gran cosa. Igual el programa fue muy útil porque es muy útil porque estamos viendo un montón de cositas por ahí. Bueno, pero sí es cierto. La verdad que cada vez está escribiendo mejor este bollo. Quería probarnos. Con final que seguiríamos siendo igual de unidos. Que nos unía a algo más poderoso y espiritual que un simple cordón. Que algo nos vinculaba más allá de tu ombligo y mi vieja placenta. Acá se le pongo un cortecito. Mirá. Que nos unía a algo más poderoso y espiritual que un simple cordón. Con que algo nos vinculaba más allá de tu ombligo y de mi vieja placenta. Por eso que esa tarde de debilidad y renunciamiento... Acá apareció la aquella, ¿eh? Por eso, en esa tarde de debilidad, ¿eh? Están buenas las palabritas juntitas, ¿eh? Ahora esta la volvemos a negrita. Por eso, en esa tarde de debilidad y renunciamiento, y de fatalidad también. Mientras dormías la siesta a los pies de mi cama, hice caso... Les hice caso a quienes decían ser dueños de la verdad, de la coherencia, del sentido común. Y con el filo de un cuchillo corté solamente el cordón. Y en pronto el cordón se convirtió en una tripa de honda y dura, y vos en un pálido y agonizante hombrecito. Fueron segundos. Mirá el suspenso que le da. Ya ni leí lo que viene, pero lo pruebo ya de entrada, ¿eh? Dice, y pronto el cordón se convirtió en una tripa de honda y dura, y vos en un pálido y agonizante hombrecito. Fueron segundos. Segundos en que supe que te perdían. Y el cordón dejó de latir. ¡Tarán! ¡Tarán! Así como tu corazón. Ojo, muchachos, no abusen de esto. Tampoco la pavada. Esto ya es demasiado. Una cosa es el efecto, y otra es el efectismo. Vamos a degustarlo de nuevo, mirá. Y pronto el cordón se convirtió en una tripa de honda y dura, y vos en un pálido y agonizante hombrecito. Fueron segundos. Segundos en que supe que te perdían. El cordón dejó de latir. Así como tu corazón. Tremendo, ¿eh? Para evitar el queque... Esto es muy al nivel del gusto de uno, ¿no? Pero... A ver... Sí, lo prefiero así, porque... Sí, porque no era intencional la repetición del que hace. Vamos a probarlo. Y pronto el cordón se convirtió en una tripa de honda y dura, y vos en un pálido y agonizante hombrecito. Fueron segundos. Segundos. Y supe que te perdían. Y el cordón dejó de latir. Así como tu corazón. ¡Guau! Es mi culpa, mi Dios. Te extraño, y es mi culpa. Como obligatorio. Desde el fin de la tiza se abre todo lo demás. Eso es un anacoluto. Es mi culpa, mi Dios. Te extraño, y es mi culpa. Y culpa del fin de la tiza se abre todo lo demás, pero sobre todo es culpa mía. Entonces, está ahí, la pusiste en el final, me corrijo y pongo culpa. Y el cordón dejó de latir, así como tu corazón. Es mi culpa, mi Dios. Te extraño, y es mi culpa. Culpa del fin, y de la tiza, y de todos los demás. Pero sobre todo es culpa mía. Solo espero que hayas encontrado la paz. Un... Mi niño. Acordate del... Rafael Pinedo. Es... Mirá, mirá. Solo espero que hayas encontrado la paz. Mi niño, mi bebé. Aún conservo el cuchillo. Así que no tengas miedo. Pronto nos encontraremos. Y esta vez, lo juro, no permitiré que nadie nos separe. Bueno, Acevedo, yo no voy a permitir que nada nos separe. Seguí trabajando conmigo, así me hace la vida mucho más cómoda. Un aplauso para Acevedo. Andá usted después de arriba. Ahora te toca a vos. Señores, un maestro... Ahí lo tengo. No, no, que te vean la tucha. Te vean la bucha, la bucha. Bueno, gracias. Hasta pronto, amigos. Compartan el programa. Les gustó. Like, compartir. Y bueno, los quiero mucho. 6.520 es al momento. Hasta pronto. Y es un cuento de la gran puta. Y además se me... De un nuevo versículo. ¡Suscríbete al canal!